amigos del ático motivación antes de comenzar con este vídeo indicaros que dejo la descripción el enlace al nuevo canal ático plus con temática de comentar la actualidad al menos de momento así está haciendo pero como nuevo que es puede sufrir variaciones que lógicamente estoy dispuesta a asumir y que os compartiré dicho esto comenzamos con el vídeo de hoy sobre el propósito lo primero es definir de qué estamos hablando al referirnos al propósito en materia de motivación y lo voy a hacer bajo el enfoque más elemental utilizando un ejemplo cuando éramos niños de pequeños y de pequeñas a menudo fuimos preguntados por nuestros mayores sobre qué queríamos ser de mayor y de mayor qué quiere ser nos preguntaban en los cumpleaños o en algún evento familiar donde nos tenían en cuenta y muchos no sabríais qué responder y posiblemente la respuesta más sencilla era recurrir en ese momento pues a la profesión de nuestros padres de uno o de otro ya que siendo niños pocos saben decir con franqueza qué es lo que quieren ser en realidad porque ya somos cuando nacemos en potencia aquello que seremos de mayores pero de pequeños ni lo hemos descubierto ni siquiera imaginamos que lograremos descubrirlo algún día el propósito sin embargo es una palabra de máximo contenido queridos amigos porque hace alusión al propósito de vida aquel que desarrollaremos a lo largo de nuestro camino y que nos definirá quiero ser médico quiero ser arquitecta quiero ser diseñador o quiero ser actriz o cantante o actor cualquier deseo de esta naturaleza es conveniente proponerse en la vida para tener un eje un apoyo una referencia y una esencia de la vida para tener un eje un apoyo individual luego el trabajo más complicado como podéis deducir ahora mismo es definir decidir escoger o chequearse interiormente preguntarse a uno mismo que queremos ser a lo largo de nuestra vida y es tan difícil como decisivo de manera que saberlo sentirlo o descubrirlo mejor dicho es el punto de partida y si no lo sabes si no lo deduces o no lo descubre si pasa el tiempo y sigues en la nada digamos pues este es el punto de reflexión queridos amigos porque vale la pena plantearse sea el momento que sea en la vida de la persona merece la pena preguntarse y apostar por un propósito porque a partir de este propósito mayor del que hablan muchos autores como entre muchísimos otros napoleón gil surgen otros cientos o miles de propósitos menores que también conviene definir pero ya dentro del propósito mayor que es estar en línea con lo que decidimos o descubrimos que vamos a tomar como propósito mayor en la vida soy científico soy ama de casa a tiempo completo soy pintor de catedrales lo que sea lo que sea que hayamos descubierto a lo que queramos consagrar nuestra vida nuestra formación y nuestros pasos en el futuro y sé en este punto queridos amigos que hay millones de personas que no lo tienen ni jamás se lo plantearon y de hecho la sociedad actual está encaminada a perder de vista de manera definitiva este valor fundamental que nos facilita mucho la vida es más nos cimenta porque cuando surgen los escollos los palos en la rueda o las dificultades que siempre salen en cualquier faceta de la vida o en cualquier momento teniendo el eje que nos orienta y nos hace la lucha más justificada la vida no es tan dura en los escollos se buscan soluciones nunca te enfoques en los problemas enfócate en la solución gracias queridos amigos por llegar hasta aquí en el ático motiv y suscríbanse para compartir más de estos tips que espero sean útiles para todos un saludo gracias gracias